Hola, mi amor. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Una araña hecha de plastilina y diferentes colores, como ven aquí. Ah, bueno, mi amor. Entonces, iniciemos. Vale. Primero, si tienen una plastilina muy grande como esta, pero si tienen una pequeña, puedes hacer una familia de arañitas. ¿Una familia de arañitas? Bueno, mi amor, está bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Una familia o vas a hacer una araña grande? Una araña grande. ¿Una araña grande? Bueno. Y como tengo esta plastilina grande, la voy a hacer grande. Ok. Primero la hacemos así, bien tonta. Sí. Perfecto. Sí. Así. Las patas van a ser de verde. ¿Las patas van a ser de verde? Sí. Ok. Entonces, inicie a hacerle las patas. Para las patas, toca tener como las patitas, planitas, así. Ok. Muy bien. Como esta no necesita pencante, entonces, empecemos con la primera patita. Va ahí. ¿Dónde se pega la primera? ¿Dónde se pega la primera? Voy a hacer las patitas de cada tamaño, como ven aquí. Sí. ¿Y después las vas a pegar al cuerpo de la araña? Sí. O sea, primero vamos a hacer las patitas. Sí. Bueno. Entonces, ¿cuántas patitas le vas a poner? Seis. ¿Seis? Ok. Dale. Aquí tenemos las dos, las dos, tres, que me quedo aquí gordita porque le hice grande. O sea, ¿qué ya le estás poniendo las patitas? Sí. Aquí le estoy poniendo las patitas, así, como ven. Sí. Muy bien. Como esta es plastilina, entonces no necesitan pegarlo completo, claramente. Aquí ven sus patitas. Sí. Ahora vamos a hacer sus ojos. ¿Y esto qué son? Ah, estas son las antenitas que tienen las arañas. Ah, bueno. Entonces, aquí vamos a hacer los ojos. ¿Los ojos? Sí. Su boquita suena tan durático. ¿Y los ojos? ¿No le vas a hacer ojos? Claro que sí, yo se lo voy a hacer. Ah, ya. Qué pena. No hay de qué. Entonces, esos son los ojos, pero eso es un color, un ojo azul y un ojo rosado. Ni qué importa. Ah, ya. O sea, es una araña extraña. Sí, es una araña extraña. Si no tienen un color negro y plastilina negra. Falta la boca. La boca se la voy a hacer feliz, pero nunca vieron una araña feliz, entonces. Y vamos a ponerle los pelitos. Ah, ¿tiene pelitos? Sí. O sea, es en especie como de una tarántula chistosa. Tiene carita feliz. Sí. Entonces, se la vamos a poner en cualquier lado. Porque las arántulas tienen como muchos pelitos. Ajá. Muy bien. Y como cañita. Y estas no son los únicos. Bueno. Listo. Así que son los pelitos. Así quedaron los pelitos. Sí, que importa si están de pie. Ah, bueno. ¿Y qué más le vas a hacer? ¿Listo? ¿Ya que terminaste? ¿O te falta el tronco? No, ya. ¿Ya terminaste? Y así terminamos la tarántula. La tarántula. Tarántula graciosa. Graciosa. Levántala. Se la voy a mostrar con un tul. Pon en la mano. Pon en la mano. Eso. Así quedó. Ok. ¿Listo? Ojalá que les gustó. Bueno.